Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Undercover. El día de hoy pues me puse el audio otra vez a ver si me logro adaptar y podemos ganar alguna carrerita que nos falte. Y bueno, nadie me comenta nada sobre el Lancer o que carro usar y demás, entonces pues seguiré probando ambos a ver con cual ganamos. Y pues a ver que tal nos va hoy. Salió un par de días de viaje con mi familia, son unos dos días nada más, así cortito. Pero si desconecto un poco y demás. Entonces no entré a los canales de nada, dije a ver si me comentan algo, pero pues no. Y al llegar chequeé y no había nada. Entonces bueno, vamos a ver. Bueno, os quedo una para experto, pero si no puedo las normales. No sé si este ya lo intentamos, vamos a ver. Y si no creo que a la derecha arriba había una... Contra de lo que llegamos, hacemos esa. Y luego pruebo la de experto, ojo, la de experto así no sale. Quién sabe. Lo dudo, si las normales no podemos. La de experto debería ser peor, pero... Vamos a ver. A ver qué tal, igual si me comentan qué carro usar, cuál comprar o cuál elegir en las próximas carreras que nos regalen. Este, qué reglajes ponerle para que vayan mejor. Porque eso es lo que le faltaba, creo que era velocidad, ¿no? O sea, el Lancer tiene más velocidad y... Y aceleración, pero... Para que... Si me dan a escogerlo o algo, pues elegirlo. Recuerden, esto lo estoy grabando el lunes y se sube el miércoles. Entonces, para que me comenten algo y así poder hacerlo en el siguiente capítulo. O en dos capítulos, ¿no? Pero hacerlo más pronto. Pues cualquier protip o sugerencias en comentarios, lo agradezco muchísimo. Y pues, yo digo, fue un viajecito el que hice. No estuve checando los canales, o sea, nada más entraba en mi cuenta personal a ver videos. Y aparte, como estoy suscrito, pues para ver si los videos se publican bien y demás. Ahí es lo que iba viendo, pero... No entraba a ver los subs nuevos ni nada. El canal que menos creció estos días, o sea, prácticamente la semana anterior. La semana pasada. Este, fue este. O sea, el canal más grande y todo, y fue el que menos creció. De hecho, los números hasta están más bajos que en meses anteriores. Este, también... Bueno, los videos, más o menos ahí los ven en lo normal. El anterior del veredito del lanza lo vieron mucho. Me alegro. Los tuneos se ven que no interesan mucho ya. No sé si porque son de GTA Online o tuneos en general, ni idea. Pero bueno. Entonces iremos viendo qué tal va todo. Por lo mejor los canales fueron bien. Mick V, de variedad, fue bien. Craft también. El canal de Music. Como estoy subiendo las canciones nuevas cada semana de... Bueno, en especial, pues algunos videos tienen muchas vistas. Entonces ahí todo va bien. Aunque este canal sí bajo y es como el que me preocupa, digamos, porque es el que me da un poquito de ingresos, digamos. Una vez al año cobro, pero... Pues ya es algo, ¿no? Entonces, y que sea el canal más grande y todo. Y que sea el que menos crece, pues sí como que... Como siempre, ¿no? Siempre aparecen esas dudas. ¿Le estaré haciendo lo correcto? ¿Qué más puedo hacer aquí para que les interese? Porque eso es un nicho pequeño. Los juegos de carreras. Ahí viene este a molestar. Entonces, si hay algo de competencia, obviamente hay mucha gente mejor y demás. Pero sí no sé qué más hacer. Para decir, ¿sabes qué? Para que me vean y todo. No se chocó, sé que no. Pero bueno, vamos a concentrarnos. Genial, lo primero que digo y me estampo. Maravilloso. Porque ese Mercedes viene muy rápido, ¿eh? Y si es el Mercedes que me dijeron que escogiera, pues entonces trampa. Porque ese carro es nivel 1. Entonces normal que gane, ¿no? Pero bueno, estamos cerca. Y es lo que les digo, por eso no sé qué subir. O sea, hay veces que hasta digo, ¿saben qué voy a...? A lo mejor los domingos no subo video random. Solo subo video aquí miércoles y viernes. De serie. Ya que algunos de serie los ven mucho. Y así dedico un poco más de tiempo a mi canal de variedad, por ejemplo. Que no importa el juego que suba, tiene 50, 100 vistas. Y este canal sube un juego que les gusta y tiene 20. Y tratar de ese canal más contenido y todo. Por fin ganamos. Y este, pues para... Mejoramos el motor. Para crecer lo más posible rápidamente. Y tratar de también llegar a ser partners ahí, ¿no? Pero ya que ese canal lo ven más, pues... A lo mejor vendría bien apurarnos. El canal de Minecraft, les digo, pues ahí va. Poco a poco. Va creciendo, pero igual... No es el que más crece. Vamos a hacer esta. Pues sí, queríamos ver lo que tal. Porque sí, les digo, al saber que no les interesa mucho. Y aunque este juego sé que no es tan querido en que los fans de Need for Speed. Está tan entretenido y demás, pero por lo menos los videos sí los llegan a ver un poco. Ya iré viendo qué voy subiendo después. Pero quería subir el test, pero... Bueno, iré probando. O sea, solo he subido dos. Uno lo vieron mucho. El otro casi no lo vieron nada. Lo digo, pues es normal, ¿no? O sea, era una camioneta que estaba interesante para tunearla. La vieron mucho el tuneo, pero el test mejor ya no les interesaba para nada. Entonces trataré de tunear algún carro así más deportivo, así interesante. A ver si llama la atención. Igual seguiré probando juegos. Pero por ahora los domingos sí, pero... Si viera que no apoyan casi nada, pues ya iré viendo. Igual de Rocket League, no sé. Porque los últimos carros que he subido casi no los ven mucho, creo. En general. O sea, los nuevos carros más o menos. Pero luego quiero subir otros que no subí en su día, como los de Hot Wheels y demás. Eso casi no apoyan mucho. No todos, por lo menos. Y pues sí, estoy ahorita regresando de estos días de descanso, digamos. Obviamente no me llevé consola ni nada. O sea, solo mi celular y todo. Todo lo demás lo dejé. Y llegué a casa y todo relajado, un bañito y demás. Y dije, bueno, voy a entrar a Rocket League ya que no entro en estos días y hay evento y demás. Pues voy a entrar. Entro y el matchmaking de mierda de siempre. A los dos partidos ya está bardo del juego. Recuerden que en ese juego yo tengo como una meta que me puse a mí de conseguir 50 victorias con cada carro. Pero estoy por desistir porque es que odio el juego. O sea, bueno, me gusta, pero el matchmaking es horrible. Pues prácticamente pierdo todos los partidos. Pues entonces pierdo un buen de tiempo y no le avanzo a ese objetivo. Entonces un relajote horrendo. Y no fui por el camino largo. Genial. Entonces ya iré viendo si sigo jugando. Al juego lo voy dejando. También dejo los videos y demás. No sé. Ya iré viendo. Tengo que ir subiendo así cositas y ver qué es lo que apoyan y pues subir más de eso. Como este juego, pues hay unos videos que no apoyan mucho. Hay otros que apoyan muy bien. Llegan a 60, 80 vistas. Quisiera que fueran todos, pero pues no, no todos. Entonces, bueno, mínimo algunos llegan y es algo. Hay un buen de caminos. Si la serie no se cancela en principio. Yo creo que vamos por la mitad. Bien, ya ganamos. Luego ya acabamos. Yo creo que vamos por la mitad de la campaña quizás. Más o menos. Entonces espero que el apoyo siga, ¿no? Que le siga interesando. Si quieren ver otras cosas, ahí en la descripción dejo playlists. Un bobo como tú necesita toda la ayuda que le puedan dar. Lleva ese coche a Sunset Hills y haz algunos trabajos. Ok. Concesionario de nivel 2 de Sunset Hills. O sea, desbloqueamos los primeros carros nivel 2, ¿no? Ah. Coches de nivel 2. A ver, vamos. O sea, ya los desbloqueamos entonces. Ah, o sea, genial, pero. Pues que miren, este nivel 3. Está bloqueado todavía. Este ya está disponible, miren. Uy, el Viper. Oh, carrazo. Está precioso, eh. Me encanta. Pero sí. No sé. Qué carro quieran que escoja. De nivel 2 se ven que no está todo. Por ejemplo, aquí está el Viper. Yo me lo compraría, pero me faltan 100.000. Mira, para el Shelby GT500, también me faltan 100.000. Bueno, el GT500KR y GT500 a secas. Vamos a ver aquí. Mira, el Aston Martin DB9. Ok. El Audi RS4. Ya tenemos un Audi, así que Audi no creo que sea. BMW M3 E46. E92. M6. Lamborghini Gallardo. Para todo me falta más o menos 100.000 casi. Ah, mira. Pues este es el que un chico desde el inicio de la serie me comentaba. Uno de estos Mercedes. No, creo que era el CLS. Creo. Espero. ¿Por qué te parecen esos 150.000? O sea, tendré que ir ganando dinero para comprar estos. Él me recomendó ese Mercedes. Es el único carro que me han recomendado. Así que les volveré a preguntar en este capítulo. ¿Qué carro me recomiendan de nivel 2? Para ahorrar para él. Aquí lo estamos viendo. Los que ya tenemos. Los Porsches. Los Mercedes que me habían dicho. O sea, él me lo comentó ya dos veces que me lo recomienda. Entonces, por eso lo tengo ahí apuntado. Aunque ahorita no me acuerdo. Por eso estoy dándole un repaso aquí para que lo vean. Es el Lexus también. Y que me digan que no hay ni uno nivel 2. Que me digan cuál escoger. O si mejor sigo corriendo. Ahorrando. Y aparte me van a. A regalar algún carro nivel 2. Ahí comentenme. Si me compro uno. O me espero. O sea, si me lo van a regalar. O me lo compro yo. Básicamente. Entonces, bueno. Pues a verlo. A ver qué me dicen. A ver qué opinan. La carrera de experto. Dudo que podamos. Vamos a intentarle. Pero. No creo que podamos. Más ahora con carros de nivel 2 desbloqueados. Pues lo dudo. Bueno, yo por estética me compraba el Viper. Por ejemplo. O un Lamborghini. Pero sí quiero que me digan. Cuál me recomiendan. O sea, si le hacemos caso. Eso es el que me dijo que el Mercedes. Yo ya me lo dijo dos veces. O sea, y nada más a ver si me lo confirma. Una tercera vez. O a ver qué otras opciones me dicen que son buenas. Y como les digo. Si me lo compro. O me lo van a regalar pronto. Porque si me van a regalar uno nivel 2 pronto. Uno que sea bueno. Por lo mejor ahorro el dinero para mejorarlo. Porque eso tendrá que comprar el carro. Me faltan 100 mil. Y aparte. Mejorar las prestaciones. Sería un. Un dineral. O sea, mínimo necesito 200 mil más. Yo creo. Entonces por eso les digo que me digan. Me compro uno. O me espero para. Para que me regalen otro. O qué hago. ¿No? Ahí los leo. Sí, en estas carreras no podemos. Y yo creo que dejo. Uy. Casi me estampo. Yo creo que dejaré el video por aquí. Realmente. O sea, esta carrera. Ahí vemos que realmente no los alcanzamos. Ni de broma. Más que expertos. Tienen buenos carros. Entonces. Creo que sí necesito un carro en el nivel 2 para esta carrera. Así que pues bueno. Ya iré viendo. Entonces espero que me comenten. Trataré de grabar el siguiente capítulo. El jueves. O sea. Un día después de que se publica esto. Para ver este. Que me dé tiempo a. Los primeros que ven el video. Si me comentan un carro o algo. Pues escogerlo el siguiente día que grabe. ¿No? Entonces ya veremos. A ver qué me dicen. Si no me dicen nada. Cuando vaya a grabar el siguiente capítulo. Pues elegiré el Mercedes. Como había dicho este chico. Obviamente. Lo este. Lo tendré en cuenta. Pero. Pues hasta que no tenga dinero. No lo compraré. No obviamente. Entonces. Me lo apuntaré bien. Para saber cuál es. Y ya cuando tenga dinero para comprarlo. Pues ya lo compro. ¿No? Bueno. Pues bueno. Espero que les haya gustado. Voy a terminar la carrera. Pero les digo no. Que ganemos ni nada. Es casi imposible. Entonces bueno. Terminaré el video antes. ¿No? Nos vemos en otros videos. Gente. Gracias por verme. Recuerden que tienen mi link. En la descripción. Con todas mis redes y canales. Para que lo chequen. Y pues también. Tienen playlist. Para que sepan otro contenido. Si se perdieron algún capítulo de esta serie. Y algún otro juego que quieran ver que hemos probado. O subido completo. Tuneos. Test y todo. Ahí lo tienen. Entonces pues bueno. Pero yo me despido. A ver que acabo el video. Y pues. Aunque perdamos. ¿No? Ya. Ya. Y le vino que cargarse. Tenemos que hacer misiones de poli. Probablemente. No nos alcancen a entrar por el atajo. Maravilloso. Pero bueno. En vez de failear más. Porque prefiero irme ya. ¿No? De nuevo. Gracias por verme. Y adiós.